Desde la Universidad La UTEC entregó a la sociedad dos nuevas promociones de profesionales de posgrados en Derecho Empresarial y en Psicología Forense y Criminología, áreas en las que los participantes en estos programas de formación especializada fortalecieron y actualizaron sus competencias para su aplicación en su desempeño profesional. Universidad Tecnológica de El Salvador